Desde el día en que yo te vi, siempre me enamoré, vida, amor, mi pasión. Hoy se encantó flor de alegría, se impregnaron dentro de mí, amándote con el misil. Hoy se encantó flor de alegría, se impregnaron dentro de mí, amándote con el misil. Hoy se encantó flor de alegría, se impregnaron dentro de mí, amándote con el misil. Hoy se encantó flor de alegría, se impregnaron dentro de mí, amándote con el misil. Hoy se encantó flor de alegría, se impregnaron dentro de mí, amándote con el misil. Hoy se encantó flor de alegría, se impregnaron dentro de mí, amándote con el misil. Hoy se encantó flor de alegría, se impregnaron dentro de mí, amándote con el misil. ¡Suscríbete! 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 Hombre de los hijos, pero si le hice dinero, no es todo en la vida, la traducción es muy poeta, con el abismo no se puede todo. Y nos vamos a quedar ahora, hoy va, en la fiesta del Señor de la Maltanita, Juanma Zurda, y el linda Fora, Fiesta, 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 Fiesta. La Cuna de Tala, presentada por las manzanas F.I.H. La Cuna de Tala, presentada por las manzanas F.I.H. La Cuna de Tala, presentada por las manzanas F.I.H. La Cuna de Tala, presentada por las manzanas F.I.H. No voy, seré hasta luego de terminar Mi corazón con esta tristeza Que alabima mi corazón Esta vida no te hagas sentido No hay más que ir sufriendo así Por favor deseas de vuelta Con la tristeza hay un mar No te estoy sufriendo No te estoy llorando En esta vida Solo por querer En tu nariz de la boca Un rico, un rico, un rico Gracias, gracias por estar Por vivir en tu nariz de la boca No te estoy sufriendo No te estoy llorando En esta vida Así había sido un micro el destino Un rico, un rico, un rico Gracias, gracias, gracias Por estar en tu nariz De ser de nuestra tonalidad Mi vida se acabará Pero mis temas quedarán eternos No te estoy llorando ¿Qué es eso? Terminar El brazo con esta Crescuencia Que lastima mi corazón Esta vida no tiene sentido Voy a seguir sufriendo así Por favor que nunca me pueda Otra vez está aquí en mi Oh, no, 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 no Solo porque ella es mi turno de cabeza Es mi cariño de otra Es mi cariño de otra Desde que era nuestra turma de cabeza ¡Vamos chistito! ¡Vamos mis chistos encantadores! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Vamos! ¡Hallo! ¡Oye, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito, che! ¡Qué bonito! ¡Ay, ay, ay! De esta manera estamos siendo personalizada la presentación de la Toma Antala presentada por las manzanas F y H. A continuación, la danza contra danza presentada por las manzanas A y C. A continuación, la danza contra danza presentada por las manzanas A y C. Nos avisan por favor para soltar la música. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!